Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste, dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un besito dormido le regalé Y un besito de despedida ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Un homenaje humilde a Matute Bolaire Arriba, arriba sus ánimos Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un besito dormido le regalé Y un besito de despedida ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó mi amor, se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Hay pasión Porque ¿qué sabe? ¡Sí, sabe! Y el cortito te dice Con la barriguita, mami Con la barriguita, mamita, si tú lo gozarás Moviendo la cintura, tú nunca sabes Ay, por favor, mamita Ay, por favor, mamita Moviendo la cintura